Hola amigos de TSB Mag, yo soy Esteban Lara y en este video vamos a hablar acerca de formas de acercarse a una mujer proyectando misterio y poder de manera que la próxima vez que veas a una linda chica te sea fácil acercarte y ganar su confianza y que sea posible dar inicio al romance si esto te interesa mira este video completo Suscríbete a nuestro canal aquí en Youtube y luego ve a TSB Mag Hispano.com para adquirir tu dosis diaria de secretos para atraer a más chicas Una de las cosas que hace que una mujer se fije en un hombre es el valor que se proyecta cuando se encuentra con ella cuando un hombre hace parte de un entorno en el cual este le favorece porque domina la situación fácilmente la mujer se siente atraída inconscientemente hacia él entonces bueno si nosotros nos acercamos a una mujer en un bar o en una discoteca o en cualquier otra situación de la vida tenemos que entender que hay dos formas de acercarse a una mujer el método directo y el método indirecto ahora la mezcla de estas dos formas crean infinitas posibilidades el método directo consiste simplemente en acercarnos manifestando nuestro interés y el método indirecto consiste en hacer una opinión femenina o saludar a sus amigas o hacer una interacción con las personas que están a su alrededor para ganar su interés y de esa manera solo cuando logras identificar el interés dar inicio al paso adelante entonces bueno supongamos que te gusta el método directo entonces te tienes que perfeccionar en el método directo y si te gusta el método indirecto entonces debes practicarlo para que logres ser experto en ese tema en el caso mío me gusta mucho el método directo porque es mucho más fácil lo que hace que el método directo funcione es el valor que estás proyectando y como nosotros aquí nos basamos en las raíces del hombre y no solo en los frutos entonces nosotros promovemos que el hombre proyecte esa confianza una vez tú tienes un buen juego interno y sabes proyectar esa confianza te es mucho más fácil atraer a cualquier mujer porque te ves como un hombre seguro de sí mismo y eso es lo que hace que una mujer se siente interesada por un hombre entonces basándonos en ese principio vamos a aplicar uno de los dos métodos el método directo vas a ganar el interés de la mujer proyectándote como un hombre de poder en ese entorno en el cual te la encuentras supongamos que es un bar entonces vas a saludar a la gente vas a socializar vas a hacer todo lo que está a tu alcance para que te veas como alguien valioso y después de que logres identificar el interés en la mujer das el siguiente paso que es o hacerle una invitación o escalar en quino con ella para lograr el beso más adelante y el método indirecto consiste en lo siguiente vas a ganar el interés también de la mujer proyectándote como alguien de poder y vas a entrar con una opinión algo que no te muestre como alguien que esté interesado en ella este es un método muy efectivo sobre todo para los hombres que proyectan una gran seguridad porque pueden fluir naturalmente la seguridad es un requisito para que la mujer quiera estar a tu lado entonces cuando aplicas el método indirecto tienes la posibilidad de no mostrar interés inicial simplemente preguntar una opinión femenina o hacerle una lectura en frío o hablar de algo que esté pasando alrededor y cuando logras ganar el interés de sus amigas cuando no eres irritable cuando no te muestras vulnerable ante sus obstáculos entonces se hace mucho más fácil lograr que todo esto te funcione y todo esto nosotros lo hacemos de la siguiente manera cuando nosotros estábamos dictando seminarios de seducción lo que hacíamos era que nos acercábamos a las mesas de las mujeres y nos sentábamos con ella no nos quedábamos parados sino que nos sentábamos con ellas iniciábamos una conversación para que todas empezaran a hablar y cuando se generaba esta conversación entonces identificábamos cuál es el objetivo si la mujer que nos gusta comienza a mostrar ciertas señales de interés entonces es el momento de escalar escalar ¿qué es? tocarla en la pierna hablar algo con ella y cerrar el trato ¿ese trato cuál es? el trato lo cierras cuando estás pidiendo un teléfono o cuando logras el beso o cuando la vas a aislar y te la vas a llevar para otro lugar cuando nosotros aprendemos a cerrar el trato así como lo hace un buen vendedor entonces se hace mucho más fácil todo esto de la seducción y una de las cosas que hace que las mujeres quieran estar con un hombre es que el hombre identifique el momento oportuno para cerrar el trato cuando el hombre no lo hace simplemente la mujer va perdiendo el interés gradualmente es algo natural hay momentos en los cuales el pico de la atracción está alto y ese es el momento que tienes que identificar para poder cerrar el trato y si no lo haces entonces esa atracción comienza a disminuir y más adelante quizá ya no tengas esa misma oportunidad de cerrar el trato entonces por eso es tan importante entonces ya sabes que hay dos métodos principales de seducción para acercarse a una mujer esos métodos son el método directo y el método indirecto en ambos métodos debes proyectar misterio y poder saludando a la gente proyectando una actitud positiva y siempre mostrándote como un hombre alfa en la parte de abajo te voy a dejar el video en el cual se describe la técnica secreta de el codificador ¿por qué es el codificador? el codificador es una técnica que te va a servir para insertar semillas de obsesión en la mente de la mujer en el momento en el que la conoces y de esa manera ella va a quedar pensando en ti va a ser mucho más fácil que te recuerde y que sea posible el romance simplemente haz clic abajo llega a la siguiente página mira esta presentación descubre la técnica del codificador y así podrás unirte a todo este movimiento de los grandes seductores del mundo y cualquier comentario que tengas por favor hazlo de ahí salen nuestras ideas un saludo y nos vemos en un próximo video